¡Vamos a llevar la corriente del frío! ¡Un día de aquí! ¡Un partido de lo que es mío! ¡No me representa ningún partido! ¡Vos a ti! ¡Ven el día de aquí! ¡Un partido de tuyo! ¡Ok! ¡No tenemos! ¡Ale sí que sí que sí! ¡Muy bien! Y mucho movimiento sexy. ¡Hace mar tu dedo! ¡¿Cómo estás?! ¡Hace mar tu dedo! ¡Papel al bal! ¡Quien es más música o no?! ¡Katima en tu guitarra! ¡Cora en tu guitarra! ¡La locas son para llevar! ¡Con papel al bal! ¡Fuera del local! ¡Llegan a casa fría! ¡Pero están buenas igual! ¡Qué pasó! Yo tengo un flow que me lo piso en un suelo full riquiso ¿Te imaginas lo que me duele todo? Hoy a la fe tan súper cómplice, se me lo pudiera hablar con este Saber si pa' que soy insuficiente o no Hoy no sé bien si, pues que toco algo ¿Te imaginas lo que me duele todo?